Más de 1.200.000 euros para digitalizar todas las redes de agua potable de 11 municipios de menos de 20.000 habitantes. Un proyecto con un objetivo. Garantizar la eficiencia de las redes de abastecimiento y las redes de saneamiento de los diferentes municipios. Y eso va también a permitir controlar e identificar cualquier tipo de avería que pudiera provocar cualquier tipo de fuga de agua. De esa forma se lleva a cabo también lo que es la optimización de ese recurso. Uno de los municipios en los que se implanta esta digitalización es Sabanilla, donde se ampliarán los sistemas de telecontrol en su red de abastecimiento. Esto permitirá ampliar la obtención de los datos de caudal, así como de la presión o del cloro en tiempo real. La posibilidad de que cada gota de agua de este municipio sea reutilizada y que cada gota de agua sea que no se pierda absolutamente nada. Tenemos un término municipal muy grande, tenemos un término municipal con muchos kilómetros de tubería, con muchos bombeos, con bombeos, con depósitos. Y la idea que hoy traemos es para este municipio importantísima. Se prioriza con estas actuaciones soluciones innovadoras de eficiencia energética mediante la aplicación de nuevas tecnologías. ...también esta infraestructura, una comunidad de reglantes que se va a aprovechar de ese agua que viene de la salga, el agua pocha, el agua de esa agua es la mejor expandida. ...